Le da al primer picheo Fáula ya a los bleachers Brian Hernández le ha mostrado cualidades con su guante en el jardín derecho Es octavo en el line up Vemos el averaje de Brian esta temporada 2-9-8 Que batea al estilo Vladimir Guerrero 2-0 Sin guantina Hernández Parte alta del segundo episodio, hay un out Brian la pone a rodar por primera, se lanza de cabeza No tiene dominio de la misma y va a llegar la primera para los guerreros caribe Las pequeñas cosas del béisbol Robó la base Tabata Boleto para Grego y Rivero y ahora